Mis hermosos ángeles de la guarda que tenéis en estos momentos para los cáncer, vamos a ver, ya sabéis que no voy a hacer preguntas, el ángel de la guarda, vuestro ángel de la guarda, los ángeles de la guarda pues os guiarán sobre todo en estos momentos, en aquello que necesitéis, pero también pues si no con esta convocatoria, vosotros la lectura pues posiblemente en algún otro momento la podéis necesitar. Bueno, estáis en un momento muy excepcional de vuestras vidas, con un espíritu digamos muy creativo, innovando, cosas nuevas, sobre todo en proyectos, donde os vais a sentir que tenéis pues esa llave del éxito y es hora también de que evolucionéis profesionalmente, pero sin descuidar a vuestra familia, estáis en un momento que vivís con los pies en la tierra, que tenéis muy claro lo que queréis en vuestras vidas y estáis pues trabajando y despertando todos esos dones que tenéis también, digamos muchos de vosotros en lo creativo, en el dibujo, la decoración, digamos que estéis viviendo cada acontecimiento de la vida con mucha madurez y estáis abiertos, digamos a esos cambios, sobre todo para atraer a vuestras vidas la prosperidad, intentando pues sanar esa prosperidad, cómo la sintáis cada uno, la prosperidad en lo familiar, en la salud, en lo sentimental, en las amistades, esa prosperidad pues la estáis intentando sobre todo atraer a vuestras vidas, sobre todo pues con pensamientos también positivos, estáis rodeados de ángeles de la guarda que os desean curar vuestras heridas y consolaros, la tristeza que sentís sobre todo va a desaparecer poco a poco y os daréis cuenta de que lo que habéis vivido os va a ayudar a crecer en el plano espiritual, perdone a los demás y perdonarse a sí mismo, piense en el futuro con alegría, por eso os estoy diciendo que esa prosperidad también la estáis trabajando con los pensamientos hacia vosotros mismos, pero también quizás pues también intentando también hacia los demás, digamos que estáis en un momento que vuestros ángeles os están diciendo que la tristeza que podáis sentir en estos momentos pues quizás porque os habéis visto decepcionados o decepcionadas por muchas cosas que han acontecido en vuestras vidas pues van a desaparecer poco a poco y os vais a dar cuenta de que lo que habéis vivido os va a ayudar a crecer, a ser más fuertes, sobre todo en lo espiritual y a saber pues también cuando aquí dice piensa en el futuro con alegría, yo a veces digo que hay que pensar en el presente el futuro uno no sabe tampoco ya dónde estará en el presente, sobre todo hay que pensar bueno, vais a tomar acción sobre todo para sanar y ha llegado el momento de de que hagáis lo que vuestra mente quiere, lo que vuestro corazón también os está dictando quizás estáis haciendo muchas cosas a la vez y eso pues también también os aporta cosas muy importantes también juegan un papel muy esencial en vuestras vidas digamos el estar continuamente en actividad, haciendo diferentes cosas estáis en un momento de muy cariñosos, de estar muy cariñosos, muy inteligentes, muy apasionados con aquello que hacéis y estáis en un momento también que sois capaces de lidiar con cualquier situación por esta que sea difícil salir de ella con elegancia, sobre todo aquí, sobre todo tomando también acción porque os vemos rodeados ahí también de vuestros hijos también sanando, sanando vuestros corazones, vuestras vidas pero también quizás sanando también pues con ese apoyo y ese cariño de los hijos en vuestro entorno, en vuestras vidas también este es el mensaje que tenéis de vuestros ángeles de la guarda, sobre todo que os guían gracias mis hermosos ángeles de la guarda